Música Muy bien gente, estamos aquí en el canal Y en este video estamos de vuelta con Minecraft con la serie de Hardcore Y estamos en un nuevo episodio Y en el anterior, si no os recordáis, hicimos la mesa de encantamientos Que está ahí atrás Ya la he recubierto de cristal y he puesto un poquito todo No me termine de convencer, pero bueno Aquí está, soy nivel 28, he subido un nivelito Dándole de comer a los animales Ahí están, los he reproducido un poquito más Prueban de cocinar estas patatas Porque así vamos a tener luego más experiencia Me va a faltar carbón, eh Me va a faltar carbón Tenemos que tener un poquito de carbón Que sea, voy a dejar por aquí cosas que no voy a utilizar En este momento, como puede ser todo esto La caña tampoco La antorcha me la va a llevar Ahora haré unas pocas más Porque por aquí, no sé dónde, pero tengo que tener carbón Aquí hay 35, 17, vamos a coger un poquito más Vamos a meter un poquito aquí Y los otros vamos a utilizar para hacer unas antorchitas Para tener un poquito más de sobra En este episodio, como dije, vamos a ir al Nether Que para ello tengo Ya la obsidiana He ido a por obsidiana Que he ido al portal que está por allá Si no recuerdo mal Y por aquí tenemos que tener un poquito más Así que con 15 nos debería dar Para ir al Nether Como veis el pico está utilizado por eso Porque he ido a por un poquito de obsidiana Porque si no, no iba a hacer el portal muy lejos Y no iba a recorrer todo el camino Para ir hasta aquí, para ir al Nether Lo crearé ahí y ya está O sea, es que lo voy a crear ahí Vale, necesitamos un pedernal que no sé si tengo No sé ni si tengo grava Tengo mechero, ya está, suficiente Vale, algo de comida como... Esto me voy a llevar Esto de momento lo voy a quitar Estos dos De momento voy a utilizar esto Me voy a poner esto aquí El Q de 1 no sirve Esto va a ser para cubrirme Bloques voy a necesitar Aunque es mejor piedra Que madera Vamos a dejar madera por aquí Madera por acá Las tijeras de momento también las voy a dejar aquí Ya moveré de sitio o cualquier cosa Eh... No, tengo todos los panes Seguro todos los panes, ¿verdad? Los panes, los panes, los panes, los panes ¿Dónde están mis panes? Aquí, joder, no los veía, no los veía Vale, la pala la voy a dejar por aquí Bloques de piedra he hecho que me voy a llevar Por si acaso tengo que colocar o cualquier cosilla Solo vamos a echar un pequeño vistazo, eh O sea, tampoco penséis que voy a estar ahí toda la vida Vamos a crear ya nuestro portal Y vamos a echar nuestro primer vistazo, eh Me parece que está pronto Porque solo tengo un peto de diamante Pero bueno, así no fortaleza cerca Aunque lo dudo Eh, voy a coger esto Y vamos a hacer el portal aquí mismo Tu, 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 tu Un, dos, tres Cuatro Voy a hacer esta sin esquina Porque no sé si me va a dar Si me da, pues Mogo con esquina esta Y me da Y me da para hacer con esquina Eh... ¿Dónde está la piedra? Vale Y vamos a prenderlo con el mechero Primer vistazo Al nether Uff, chaval Vale Llevo todo para cubrirme Llevo cosas Sí, vamos a ponernos por aquí Las rochas Vale Vamos al nether Primer vistazo al nether De la serie Por favor Voy a la zona Por favor Bueno Arena de almas para coger Bien No me disgusta de momento Vamos a coger un poquito Para tener Aunque sea Pero no tengo tampoco nada de oro Y tengo miedo de que me explote Hemos aparecido en muy mal zona Yo creo Hay un gas por aquí cerca Que lo he escuchado Me voy a mover para allá Uff Es que no sé si enfrentarme a la enderman Nos enfrentamos Vale, vale, vale Vale No, no, no Uff Primer enderman que nos enfrentamos De la serie Primer enderman, eh Qué nervioso me he puesto Y no es broma Me he puesto muy nervioso Esto era lo de hueso, ¿no? Uff, uff Qué bien Vamos a coger un poquillo Porque esto Esto nos va a venir muy bien Para hacer los cultivos más grandes Y todo Uy, uy, uy Fallo mío Fallo mío Que no saco fotos A las coronas del portal Voy a sacar con el móvil Una foto Si nos importa Un momento Vale ¿Has visto algo por ahí? No Ah Esto es una fortaleza de piglins Pero como no tengo nada de oro De momento No voy a ir Vamos a explorar poquito Pero es que no me gusta La zona que ha aparecido Vale, voy a sacar una foto aquí Justo que se vea el portal Es que la foto Y así ya tengo las coronadas Está en el vídeo Pero es que si ahora Tengo que volver Así ya tengo el móvil Vale Ya está Entonces ya Las tengo aquí abiertas Y si en algún momento Pues tengo que volver Lo tengo listo Si me ha dado la foto Estaría de lujo Ahora Ahí Y ahora tengo puestas Esto lo quito Y vamos a explorar Un poquito para allá Veo cuarzo Que está bastante bien Pero no sé para dónde ir No sé si subir para allá O qué hacer Uh Esa arquero estaría guay Matarlo, eh Vale, voy a bajar despacio No quiero morir Por favor Voy a hacer una escalera Si puede ser Tocotoco Tocotoco A ver Tampoco hace falta Que sean triples Pero Uff Espacio y con buena letra Si no No quiero morir Es que no quiero morir Tío No quiero que se acabe ya La serie Estoy contento No quiero que se acabe ya No sé cuánto No sé cuánto Puede durar Más disparo El arquero Luego termino Es escaleras Porque si no Al final me va a matar Me tenía que haber traído Mi arco Tío Me tenía que haber traído Mi arco Mi arco era muy bueno Tío Vamos a poner Más piedras Por aquí Por lo menos Para acordarme Que están aquí Las escaleras Tu 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 Vale Así podemos subir Tranquilamente Para arriba Es que lo lento Que me muevo Por aquí No me gusta nada Vale Ahí hay oro Pero de momento No me interesa mucho Me interesa Una fortaleza Que no veo Tío Una fortaleza No vendría nada mal Pero es que no veo Un ghast Que de momento Me disparará ahora Y tendré que devolverle la bola Porque Si no ¡Eh! ¿Qué le he dado? ¿Lo habéis visto todos? Esa sí que no le he dado Pero la otra sí que le había dado Ese también le he dado O ha cambiado la versión O es que esto está mal Espérate que me muero Vale Ahora sí que le he dado Vale Hay nuevo bioma Pero Arquero Es que ahí no me voy a acercar Tío No llevo nada de oro No me puedo acercar ahí ¿Por qué no come? No me puedo acercar ahí No tengo nada de oro No tengo nada Soy tonto Es que no me acuerdo de esto Tío Es que este arquero Me va a disparar Y me va a tirar Vale No me ha visto Voy a bajar aquí abajo Es que no me he traído nada de oro Tío Ah Qué rabia Qué rabia Al igual juntando pepitas Consigo hacerme Unas botas Aunque sea Voy a coger un poquito Cuarzo Eso sí Con el pico de fortuna Si puede ser Eso no me lo quiero quitar Esto no me lo quiero quitar Porque igual me sirve para escapar Es el pico más rápido Y fortuna Y así igual consigo subir Al nivel 30 Podemos encantar algo En este episodio También Estaría muy bien Estaría muy 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 bien El oro Es que el oro Tengo que intentar coger oro Voy a ir conmigo otro rato Porque si no Si consigo oro Puedo hacerme igual Unas botas Es que me da pereza Volver a casa Pero igual volvemos Igual volvemos A hacernos algo Tío De oro Eso no sé para qué reconozco Pero bueno A ver Por aquí no veo oro Tío No hay oro No hay oro Quiero intentar evitar esa zona Esto también lo quiero coger Esto también lo quiero coger A ver A ver Esto se coge la pala Sí Quiero coger un par Porque el fuego se ve espectacular Y podemos hacer una chimenea O algo en casa Con esto Es que esta versión Casi nunca la he jugado Bueno por decir que nunca Entonces hay muchas cosas Que no sé Como todo Otra Otra Es que sí que hay cofres Setados ahí Pero es que no tengo La armadura De oro Ni nada Vale ¿Me ha visto? No Vale Quiero subir aquí arriba Por el oro Así que vale Con un poquito de oro Está justo Aquí Vale Con un poco de oro Igual me consigo hacer Pues eso Unas botas O algo así Y así los Los piglins No me pegan Vale 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 Y como tengo fortuna Me da más Es verdad Como tengo fortuna El pico Me da más Así que Igual sí que nos podemos Hacer algo 64 Vale Tengo madera No Si 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 Una mesa de casteo Y lo siento Habéis visto Un pequeño corte Que me han interrumpido Pero estamos aquí De vuelta Siete lingotes Con estos siete lingotes Me podría hacer Pues un casco Lo que sea Pero bueno Me voy a poner unas botas Vale Espero que con esto No me peguen Y les voy a dar Los tres de oro que tengo No Bueno Ahora lo cojo Le voy a dar el oro Que tengo Porque así igual Puedo intercambiar con ellos Espero ahora Que no me peguen Ahí Lo digo en serio Y así podemos Coger material De este De este De este nether O sea Podemos coger Los nuevos materiales Estos me van a pegar Eso está claro De uno en uno A ver Que sois muy fuertes La caza La caza Están yendo a la caza Ahí hay más Más oro Esto no he cogido Que susto me acaban De dar Voy a coger Cosas así Como esta tierra No sé Todo esto hay que coger O sea Todo esto nos va a venir Muy bien En un futuro Vamos a coger No, no, no Me que bugueo Vale Esto también me lo voy a llevar Esto se pica Se tala A ver, a ver Hacha ahí Solo un poco Con un poquito de madera Con esto estoy feliz Tío Y eso para iluminar El lago Guau Lo voy a coger Pensaba que venía a pegarme Es que me asusto Porque nunca Casi no juego En esta versión Como digo Entonces no sé Que me pega y que no Esto se pica O se tala Se talará ¿No? Voy a subir un poquito Solo para que no me molesten A ver Se tala Se pica igual de rápido ¿No? Sí Y con pala Igual Pues se puede coger Con la mano Esto tranquilamente Vale Es que esto No sé cómo se quita Tío Vale Yo cogería Un poquito más Por ejemplo Si a esto le Vale No le pegan Porque hay boro Pero Si no quiero pegarles Tío Porque quiero darles oro No había caído Uno aquí Sí Mira ahí está Vamos a bajar por este Para que Comercieran un poquito Con él Y así de paso Cojo oro Y cojo cosas Si te doy oro Ahí, ahí, ahí Qué me vas a dar Qué me vas a dar El cambio También algo espectacular Que si no me he enfado Vamos a cogerle Mientras esto Que no es la experiencia Y subimos a nivel 30 En seguida El cuarto es lo que más me gusta Para subir de nivel Lo digo en serio Qué me has dado Ah, no ¿Quieres más oro? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Toma Me trae a picar más cuarzo Igual va a hacer un poquito De corazón Y no nos viene muy bien Así que Nivel 30 Ya podemos encantar Luego algo O sea, el cuarzo Siempre me gusta picarlo Porque me da un montón De experiencia, tío Qué me has dado A ver Ahí ha sido un poquito Rata, eh Pero hay que decirlo Que ahí ha sido Un poquito Rata Voy a picar este oro Y así te puedo dar más No sé Darme enderpearls O No sé qué me puedes dar Pero darme cosas espectaculares No me des esa rasura ¿Por qué me ha pegado? A punto de morir A punto de morir Me ha dejado ¿Por qué picar? No, pero Me ha dejado a punto de morir Cabrón Pero a punto, a punto, eh Me voy a seguir comiendo, tío Pero Pero macho Es que Bueno, el nether Me gustaba mucho más antes, tío Ahora no está mal Pero es que Es que ahora no sé Con quién me puede pegar Y que no Tengo miedo, eh Tengo miedo Es que no quiero morir, tío Y como muero por venir al nether He escuchado un ruido Y me asustó Vale Hemos cogido todo el oro Y aquí hay más Voy a intentar coger este oro También Aquí estamos Que con fortuna Pío muy rápido O sea Voy a coger este oro Y ya está Vamos a ir para arriba Vamos a ir para casa ya Bueno Igual sí que cojo un poquito más De De estas cosas que iluminan 64 Mira cómo me está mirando Mira, mira, mira Qué ganas tiene Tiene ganas de comerme tú Pero no llega aquí Así que Yo estoy tranquilo A ver Me voy a quitar esto Y me voy a poner esto Que tengo más Vale Vale, justo tengo que subir Hasta arriba del todo Para conseguir esa Esto corre, corre Antes de que te pegan nada Sube, 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 sube Vale Quiero coger más de estas Porque iluminan Entonces Pues para ponerlo en casa de decoración En el mar Porque si hacemos un puerto Como dije en el anterior episodio Pues puede venir muy bien Vale Tengo que traer también tijeras Para que Para que me vean Estas en realidad Se pueden coger No todo espacio Eh ¿Qué puedo tirar? Dos flechas Yo tengo flechas infinitas Vale Voy a coger un poquito más de esto Y vamos a ir ya para casa O sea Es que no voy a perder tiempo Me voy a ir ya para casa No Vale, está aquí Vale Esto No sé si lo tengo No, no he cogido este azul Eh No Es que no sé si lo tengo Hueso Tiramos los huesos Bueno, si te hay piedra Joder, la voz Vale Esto también vamos a coger un poquillo más Total Vamos a coger un poquillo más Porque es por los huesos Al final esto no viene bien Y ahora la pregunta es ¿Por dónde he venido? Vale Tengo que ir a Menos Menos 15 Y 42 Vale Menos 42 Ah no Menos 15 y menos 42 Entonces Epa Otra vez Ya lo siento Se me ha abierto un programa Menos 15 y 42 Por aquí voy bien Así Es que joder Es que voy muy lento tío Ahí está la escalera Ya está Es que yo para la orientación Soy muy malo Mirad todo el oro que hay ahí Y todo Chaval Si lo he visto Mira, mira, mira Por ahí Mira, mira, mira A eso tenemos que venir Cuando estemos un poquito más listos Un poquito más listos Y vamos ahí De seguro Que nervioso Me está poniendo y tan lento Antes esto me salía Perfecto Perfecto Ya no me sale Era poner bloques Saltadas Pero bueno No, no, no Es que por mirar Por mirar Si se estaba grabando tío Porque no se se estaba grabando Por mirar Vale Vamos en un minuto Más o menos 15 Más o menos Y aquí tengo que hacer un camino Para pasar más rápido Porque no veis más lento Volvemos a casita Encantamos No, de noche no Principalmente nos cambiamos esto Para tener más armadura No quiero que mueran los aldeanos Y por eso voy a dormir O sea, si no No dormiría Si no Si no vivía cerca de una aldea Pues intentaría luchar esta vez Pero no me apetece luchar Vamos a dormir Tranquilamente Por su ultra Que esto es de ir al nether Uff Y tenemos que hacer más cofres Vamos a hacer más cofres Para meter cosas del nether Y así De momento Un cofre doble Y lo vamos a dejar aquí al lado Vale Vamos a meter cosas del nether Como puede ser todo Esto de acá Las antorchas no Pero esto sí Esto también Esto también Esto no Esto también Esto también Esto también Esto también Esto también Vamos a hacer todo el oro posible Pero antes nada Vamos a coger estos Y hacemos oro Otras 64 Y otras 9 Justo 14 lingotes más Ya tenemos 64 Un bloque Buua Tenemos mucho oro Tenemos mucho oro Esto lo voy a dejar Aquí en su sitio Ah si ya he tenido Unas botas encantadas Además Con espinas Y esto Vale La obsidiana Lo vamos a dejar Con bloques Que va a ser aquí Los huesos Por aquí Ya está Y la enderpearl Que es un objeto Importante para mí Ahora mismo Lo vamos a dejar acá Vale Vamos a colocar Un poquito De esto De esto No sé si crecerán De momento Lo voy a dejar ahí Pero sí que Quiero poner esto Y justo Lo quiero poner Por aquí O sea No sé si me voy a dar Las burbujas Me las voy a jugar No sé ni cómo Iluminar esto Corre Corre Que te ahogas Corre Que te ahogas Igual no se nota Pero Sube Uf Justo a tiempo A ver Esto habría que verlo De noche Oh Ilumina un poco Pero es que igual Las coloco justo En estas esquinas A ver Vamos a poner Las esquinas Justamente Aquí Una Aquí La Espérate No sé dónde es la esquina Ah no Está aquí Está aquí Vale Este lo coloco mal Pues Ahora la quito Ahora la quito Que me ahogo Que me ahogo Vale Vamos corriendo Vamos a correr Hay que quitar esta Lo quito muy despacio Tío No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Si eso Tendré que quitar el bloque Y luego ponerlo Bueno Ya lo quitaré Luego si eso Vale Ponemos Esto justo es Lo coloco mal Aquí Esto aquí Y esto Ahí No Me he confundido también Esto aquí Corre 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 Que me ahogo Un corazón Uff No Vale ¿Y esto cómo se ve? Esto se tiene que ir muy bien por la noche Y cuando consiga un montón de estos Lo vamos a poner por aquí En vez de Glouston Vamos a poner estas cosas Que se ven bastante bien Habría que poner otra justo aquí O sea Eso sí Eso sí Otra por debajo del puente Cuando aquí haremos un puente Con cosillas Entonces pues Se puede poner por ejemplo Una aquí Otra aquí Entonces esto luego de noche Lo vamos a ver Yo creo que se va a ver muy bien De momento voy a quitar estas de aquí Que ya que no me gustan Como quedan A ver Era justo Vaya no Aquí A ver No lo quiero perder Pero es que no sé cómo colocarme Pues ahora voy a por él Porque si te lo tengo que quitar Prefiero coger este de aquí también Si lo cojo No Vale 28 de madera Ahora bajo corriendo por él O sea No os preocupéis Esto por aquí Esto por aquí Chup Sube un poquillo Coloca esto Vale Y aquí está Esto flotando Chup Y chup Y ya está Y ya tenemos todo colocado Sube, 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 sube Sube, sube Vale Perfecto Siempre me paso el frenado Por eso quiero poner cosillas Y estos dos Pues no sé dónde los voy a colocar Los voy a colocar allá Vale No vamos a ser tontos Yo quedo un barco aquí Quito esto Cojo el barco Y me voy de marco ¿No? Lo ponemos justo aquí debajo Que tiene que quedar Espero que quede bien Aquí O sea Quiero colocarlo Esto aquí Y de este lado Y luego esto lo vamos a ver de noche Voy a esperar a que se haga de noche O sea que va a ser un Va a costar un poquillo Para ver cómo se ve Si se ve bien Vamos a colocar mil de estas Pero antes de nada Lo que toca Es lo que toca Tenemos que encantar Dejar de momento La comida Que no quiero Aquí la comida Y además cofres Yo no lo mejor Pero de momento Vale ¿Qué quiero encantar? Estaría interesante Ver lo que me da para encantar Cogemos un librito Cogemos lápiz lazuli Cogemos un arquito Y todo lo demás lo tenemos A ver Esto me da filo 3 Prefiero mejor Algo mejor Esto me da fortuna 2 No me interesa tampoco Infinidad sí Poder 3 no Fortuna 2 tampoco me interesa Fortuna 2 no me interesa Y la armadura Si eso encantaría un peto Protección 3 no me interesa Y el libro no proba 1 Perforación 3 no me interesa Voy a intentar encantarme De la espada Es que filo 3 Me parece poco Me parece muy poco Lo que se puede hacer es Gastarme Algo Tontamente aquí Por ejemplo Y ahora Me saldrá No Qué mierda de encantamiento Poder 3 De ampliabilidad De ampliabilidad De ampliabilidad Y en otro libro Me ha joído Me ha joído Me ha joído Me ha joído bastante eso Golpeo 3 A ver Voy a dar de comer a los animales Voy a hacer así Voy a hacer un poquito Mantanza Y así subo el nivel Porque hasta que se haga el día Aunque da tiempo Si subo el nivel con eso Ya Podré encantar otra vez Algo con nivel 1 Y luego Podréme encantar Con más nivel Y también Tradear con aldeanos Que tengo muchas cosas Para tradear Y eso sí que me hará Subir de nivel Estoy listo Vale Pues el escudo Me lo voy a quitar Si nos importa Me voy a poner esto así Y esto así Y esto fuera Voy a dar de comer Los animales Y luego voy a ir A comerciar con los aldeanos Que tengo mucha caña de azúcar Para comerciar Puedo hacer muchos palos Y espero que con eso Me dé para subir de nivel Al 31 por lo menos Es que Es que antes de grabar Les he dado Pero parece que ha pasado el tiempo O sea Dan experiencia Aunque parezca que no O sea Hago así Que voy casi por la mitad Y solo hemos dado de comer A los cerdos A las vacas Vamos a hacer de comer Con esto casi subiría Yo creo No No, no, no Cierra, cierra Cierra Os ha tocado A Chiquitica la vamos a dejar Ya que no se puede escapar Pero A ti si que Vale O sea No se si alguna queda Ahora si alguna queda Oye casi somos nivel 31 ya Y no hemos terminado de recomer Con esto ya subimos de nivel O sea Mira, mira, mira Los pollos Con los pollos yo creo que subimos de nivel Si no A poca nos vamos a quedar Están todos comidos Quitamos esto Y echamos los huevillos De 10 ha salido Uno creo De 11 Uno solo Y ya con esto si que subimos de nivel Y vamos a encantar algo Con nivel 1 Y luego ya pues Pues eso Encantamos algo con nivel 30 O sea Mirad Cuanto ambiente hay ya Cuanta vida hay aquí ya Y esto me gustaría ampliarlo A un día Porque No hay mucho sitio Como estáis viendo Ya tengo los animales a rebosar O sea Comida ya no me va a faltar Tengo todo esto De comida Vale Se va a hacer de noche ya Eh no Me le queda un poquillo Pues voy a encantar Rápidamente Que se haga de noche Vemos esto como está de noche Y termina el episodio Hemos echado un primer vistazo Al nether Y no está mal Podría haber sido mejor Pero bueno Eh lo mismo Vamos a encantar un libro Que no tengo Que lo he dejado aquí Con nivel 1 Que me da perforación Perforación Y ahora Podemos encantar La espada con botín 3 Esto me interesa muchísimo Eficiente No me interesa Si no me toca infinidad Vale pues Si o si Esto con Filo y botín Y filo por favor Botín 3 solo Que rabia Ya podría haber sido Un poquito mejor Podría haber Podría haber sido Más espectacular Pero bueno Poco a poco Vamos ampliando las cosillas Ahora voy a usar Toda la caña de azúcar Y todo que tengo Porque es que Tengo una barbaridad Un momento Esto 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 El arco El mechero Lo vamos a dejar por aquí Y poco a poco Ya voy encantándome Las cosillas Caña de azúcar Tengo por aquí Pues no sé que he hecho Porque creo que tenía más Pero bueno Como veis No he cogido toda Porque por ahí Hay un montón Por coger Eso Es que las he plantado Eso Tenía más de 64 Y la he plantado por ahí Eh Palos Vamos a hacer unos palos Y vamos a Comerciar con saldenos Mientras que se esté de noche Palos Palos Y vamos a hacer Un poquito más de palos Yo creo que con esta madera Hacemos todo palos Y ya está Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Nada Nada No he recogido Nada De ahí Pero bueno Vamos a conversar Con saldenos Que estaban aquí Si no han muerto Claro No, no han muerto No han muerto A ver tú Entonces es que me da Fortuna Te ha cambiado ¿No? Tú tenías antes Otra cosa Y tú no tienes trabajo Vaya Y tú que me dabas Reparación Vale A ver Y lo subo a nivel También De lujo Vamos a ir con Los palos Que es el flechero Que es este de aquí Palitos Por esmeraldas 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 Es que sí consigo un montón De esmeraldas Como os fijáis O sea Tengo un montón de esmeraldas A mí Cuántas flechas Podría conseguir ahora mismo Por pedernales No estaría nada mal Por arcos Mira cuántos puedo conseguir Y lo tengo un montón también Esto podría conseguir Y subir el nivel Cuánto me cuesta Tres Es que son muchas Plumas Tengo un montón Así que podría conseguir Esto con poder 2 Así que no está nada mal A ver tú Qué nuevo encantamiento Agilidad acuática No me interesa Pero me ha rebajado esto A 13 Así que está muy bien Vamos a ir acá A ver qué tal se ve eso Y acaba el episodio Quiero saber qué tal se ve Por favor Dime que se ve espectacular Y abajo sí que ilumina mucho Pero es que aquí Hay mucha antorcha Igual no se nota Quiero que se haga de noche El todo A ver aquí unas antorchidas Porque esto tiene que estar Bien eliminado Porque no me parece Ni un enemigo por aquí Venga venga Hace de noche Ya tenemos 12 esmeraldas Más las que tenemos en casa Voy a ir a casa A mirar las esmeraldas Que tenemos Que son una de las prioridades Que tenemos muchísimas Y aún nos falta Convercir un montón Aquí tengo 7 Que ya son 19 Y si no me equivoco Por aquí tiene que haber Alguna más No me he equivocado Vaya Tenemos bastantes Bueno las 7 son bastantes Esto pues se ve bastante bien Que queréis que os diga Se nota esto Que si incluso Podría quitar Unas antorchas A mi me gusta Como se ve Esta zonilla Pues bueno Algo ilumina Pero lo mismo O sea si quito esta antorcha Sigue iluminando O sea si No serviría tanto Si no estaría Si no estaría esto O sea que Ilumina y ilumina Y aquí también Ilumina bastante ¿No? Si Joder que si se nota Pues aquí Vamos a dormir Y así hacemos El día 49 Vamos a despertarnos El día 49 Y acabará El episodio Bueno Hemos echado un vistazo Al nether Ya sé que no ha sido El mejor episodio El más productivo Pero está bien Me ha gustado Para el siguiente Pues no sé que haré Aún estoy dudando Porque estoy pensando Se está quemando Un enemigo por ahí al fondo Bueno Dos Tres Lo que podría hacer No sé No sé qué hacer Podría ir exploración Podría hacer alguna cosilla Por ahí Alguna construcción El embarcadero Que dije Si se me ocurre Alguna forma Hacer el embarcadero Igual hacemos el embarcadero Pero es que no se me ocurre He estado pensando un poco Pero es que no se me ocurre Lo principal sería Llenar todo esto de arena Una islita así grande Zum Uy Esa isla Cuidado Pues eso Con esta aquí Una islita grande Con Un montón de De arena Y ahí a poner Pues madridita Y cosas así Para hacer un puerto Pero bueno Aquí va a acabar este episodio Espero que os haya gustado Si le comenté Salud Así que hasta la próxima Adiós Can I be your superhero